Hola que tal mis chatitos y mis chatitas Bueno te doy este tip tan sencillo y muy fácil de hacer Aquí tenemos una crema pastelera La consigo en la Smart Final Traten de agarrarla de color morado Les voy a dejar ahí la foto al final Bueno vamos a batir de poco en poco Desde el número 4 para que no se haga ahí el tiradero Y vamos a añadir la mitad de budín de vainilla Yo este es el que estoy escogiendo No le vayan a echar todo Primero trata de probar bien las cosas Antes de añadir todo lo que te dice la gente Bueno a mi no me gustó añadirlo todo Me gusta la mitad para que sepa así una crema deliciosa Como sabe como a queso bien delicioso con la crema chantilly Bueno mis chatitos nada más duró 9 minutos y listo Ya quedó así que a compartir para que conozcan el canal de la chatayu Y no se pierdan el siguiente video Donde vamos a hacer nuestro pastel arco iris Bye Bye